¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a ¿Qué está pasando en este primer día PH? Post huelga. Y dado que según todos los medios la huelga no ha sido ni un éxito ni un fracaso, podríamos decir que es un día PH neutro, como el jabón. Sí. Bueno, resumiendo que la huelga pues ni fu ni fa. Ni fa, como el desodorante. Por favor. Vale, bien. Para ya, con los símiles, déjate de no, de gracias y eso, y estate un poquito concentrado. Como el lavavajillas. Por favor. Por favor, es que eres irritante. Como mi maquinilla de afeitar. Vale, vete por ahí. En las portadas de los periódicos de hoy, como siempre, hay opiniones para todos los gustos. Deja que adivine. Los sindicatos dicen que ha sido un exitazo, el gobierno que no y la oposición que todos somos tontos y feos. Exactamente. ¿Cómo lo has sabido? Porque soy español. Esta mañana me sentía como el protagonista de Atrapado en el Tiempo. De hecho, Cándido Méndez se parece un poco a la marmota con tanto pelo. No, no, por favor, no faltes. Bueno, vamos a repasar las portadas de los periódicos de hoy. El diario público titula La industria se para, la calle se mueve. Los de público que no son sospechosos de ver Intereconomía, precisamente. El resto de rotativos, bueno, pues ya rebaja un poquito el nivel de entusiasmo. Primero está el país, para que la huelga tuvo un impacto moderado. Y luego ya la cosa, pues ya calle en picado, la vanguardia huelga no general, el mundo fracaso general. Y por último, bueno, la que más nos gusta, como casi siempre, The Winner Is, La Razón, que titula Fracaso de la huelga borroca. Bueno, bueno, bueno. ¿Huelga borroca? ¿Por qué la llaman huelga borroca? No te preguntes por qué, Ángel, es arte. El arte no se explica, se siente, es arte. Aunque para disfrutar, el juego que nos propone ABC, que preguntan sus lectores qué portada hubiesen elegido ellos. Ah, pues eso está bien. Si no te gusta una portada, eliges otra. Es bastante democrático. Sí, sí, sí. En el ABC son grandes amantes de la democracia desde ya su fundación. Bueno, para que eso quede claro, nos dan tres opciones bien distintas, ¿no? Vamos a verlas. La primera opción sería Fracaso general, ¿no? La segunda es Fracaso general. Y luego ya, al final, ya a lo loco, dicen también puede ser Fracaso general. Qué dilema. Creo que voy a elegir no comprarme la ABC. Bien hecho. En cualquier caso, dejando a un lado las portadas, en las manifestaciones de ayer por la tarde, la izquierda dejó ir su descontento por la reforma laboral del gobierno. Incluso se llegaron a escuchar gritos de Zapatero dimisión. Espera, espera, espera. ¿La izquierda pidió la dimisión de Zapatero? Bueno, eso es un poco raro, ¿no? Porque si Zapatero dimite, gobernaría a la derecha y eso tampoco les gustaría. Cierto es. Y a lo mejor por eso había gente que estaba un poco confusa. De hecho, tenemos imágenes tomadas ayer mismo frente al Palacio de la Moncloa, donde un grupo de manifestantes, bueno, parecía no tener muy claro lo que quería. Ah, sí. Está bien, de tanta irascibilidad, lo más coherente es abandonar mi presidencialidad. Así que, me voy. ¡Joder, coño! ¿Qué se va? No, no, la otra, la otra. ¡Zapatero, quédate! ¡Zapatero, quédate! Está bien. Ante este cambio de intencionalidad, prometo seguir en mi puesto y aplicar nuestras medidas de austeridad. ¿Austeridad? No, austeridad a las pelotas. No, no, cambia las pelotas. ¡Zapatero, quédate! ¡Zapatero, quédate! Pero bueno, entonces, ¿qué queréis? ¡Zapatero! ¡Me lo vais a volver loco! ¡Es la primera vez en este Parlamento que alguien arroja un arma arrojadiza en la sacrosanta Cámara de la Palabra Valenciana! Lanzamiento de Rita Barberá. Ya se estudia como deporte olímpico. Bueno, estamos hoy en el día después, el día después de los rojos contra los rojos, que parece un sueño de Manuel Fraga. Seguimos hablando de la huelga, porque en Barcelona varios grupos antisistema aprovecharon la convocatoria de paro general para protestar. Ah, pues en los grupos antisistema supongo que protestarían con una sentada pacífica, ¿no? Tocando los bongos. Sí, los bongos un poco los tocaron, sí. Los sí. Concretamente a los Mossos de Escuadra, bastante. Y luego, bueno, pues también a los bomberos. Y en general tocaron los bongos a todo el mundo, porque se dedicaron a quemar contenedores, a tirar piedras o saquear comercios. Todo muy pacífico y, en fin, ya, como puedes ver, muy buen rollero. Eh, qué gente más maja. Ahí está ese, por ejemplo, que está diciendo, por favor, por favor, que alguien me dé un trabajo serio, ¿no? Se nota el que saltaba encima el container. Pero para ver qué ambiente hay en la ciudad de Condal, el día después de estos incidentes, hemos mandado a nuestra reportera en práctica. No, la tonta. ¿Pero por qué sigue en el programa la tonta? Es que no es tonta. Es diferente y es mona y, además, nos sale gratis y estamos en crisis. Bueno, buenas tardes, Araceli Carnero. ¿Cómo ha amanecido hoy en Barcelona? Buenas tardes. Pues ha amanecido nublado y ahora hace fresquete. ¿No? ¿Hace calor? Es que con el entretiempo me lío. Ya, es que ya, es que empezamos fatal. Digo que si se notan los destrozos de ayer, Araceli. Ay, sí, sí, me las sé, me las sé, me las sé. Hay un montón de cosas rotas. Han roto hasta la iglesia que tengo aquí detrás, pero ya la están arreglando porque he visto que hay grúas. Araceli, por el amor de Dios, por favor, ya. Es que por lo menos no seas hereje. Es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia está en obras de siempre. Hablo de los disturbios, de los antiglobalización. ¿Tú sabes quiénes son y contra qué protestan? Claro, los antiglobalización protestan contra los globos, ¿no? Sí, eh, sí. Mira, Araceli, te voy a dejar... Araceli Carnero, Araceli, no me llores. Me habéis dejado mucho rato aquí. Ya, bueno. Pasa nada, venga, lacitos, despacito. Los antiglobalización protestan contra el capital. Esto lo tienes claro, entendido, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué capital? ¿Madrid? Porque yo estoy aquí en Barcelona. Seguro que me he equivocado al sacar el billete. Si es que soy tonta. Soy tan tonta que me tomo la leche en el supermercado porque en el cartón pone abrir aquí. No, no, Araceli, concéntrate y dime solo una cosa. ¿Se han solucionado los problemas que hubo durante la huelga? No. Sí, ayer hubo huelga. ¿Cómo que no hubo huelga? Digo, sí. ¿Sí o no? No. Los dueños de las tiendas abrieron y regalaron cosas. ¿Qué? Yo cogí este bolsito. Ya. Y los dueños de las tiendas iban y se tapaban la cara con palestinas, ¿a que sí? Sí. Los conoces. Más majos... Araceli, no eran los dueños de las tiendas. Eran los antisistema que las saqueaban. ¿No te extrañó que abrieran los comercios rompiendo el cristal, Araceli? Ay, yo qué sé. Pensé que se había dejado las llaves en casa. Si es que soy tonta. Más que las piedras. Al, adiós. Y un consejo para cuando vuelvas, el ave Barcelona-Madrid no es un pájaro. No lo he pillado. Yo lo sé. Va. Adiós. Adiós. Bueno, dejemos de hablar de la huelga y vamos con la noticia deportiva del día. Una noticia triste de verdad. Y es que Alberto Contador, ganador de tres tours de Francia, ha sido suspendido de manera provisional por la Unión Ciclista Internacional. El motivo es que Contador dio un resultado anormal de cienbuterol en un control antidopaje, cienbuterol, perdón, realizado durante el pasado tour. Sin embargo, la cantidad de cienbuterol es 400 veces menor a la tasa mínima. Y Contador ha asegurado que la única explicación posible es que la sustancia se encontrara en algo que comió, concretamente en la carne que se trajo de España. Nosotros hemos querido llegar al fondo de este misterio y por eso hemos invitado al programa al carnicero de Alberto Contador. Que pase José, el carnicero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Usted es el carnicero de Alberto Contador? Y de muchos otros, tío. De Contador y de un montón. Si no, ¿cómo iba a tener yo una carnicería y tres chales con piscina que tengo? Bueno, señor José, somos muchos, incluido el propio Alberto Contador, los que pensamos que esa sustancia prohibida podría precisamente encontrarse en la carne que comió durante la carrera y que compró en su carnicería. Eso es mentira y además es falso y además no es verdad. Yo, señor mío, no. Vamos, yo si tengo algo de sustancia no la meto en la carne, me la meto yo. ¿Me entiendes o qué? Tiene que... Claro que entiendes, eres mariposón, se te ve de lejos. Bueno, yo no les voy a engañar, yo salgo, ¿vale? ¿Usted sale? Yo salgo, yo me gusta salir por la noche de hacer, ¿eh? No lo voy a sospechar. Del hacer, pum, 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 ahí. Y luego cuando salgo del reacer y del hacer, del hacer, a las ocho de la mañana, a las nueve estoy en la carnicería y cortando filetes. Pero se lavará usted las manos, se lava las manos, por lo menos. Se lavará las manos. Si es que no me, no me, no acierto con las manos en el grifo, con los nervios de llegar, ¿sabes? Que estoy cortando, se me queda aquí en la uña y eso va a la carne directamente. Pim, pam, toma filetito, pim, pam, toma filetito, ahí. O sea, no se lava... Pim, pam, toma filetito. No se lava las manos, pim, pam, toma filetito. Bien, pues creo que con esto ya ha quedado todo claro. Muchas gracias, José el carnicero. ¿A valer de algo? Sí. Eh, sí. A mandar, pim, pam, toma filetito, lonchas, lonchas. Chiquito. Y hasta aquí el que está pasando de hoy. Por cierto, no te vi ayer en la manifestación, aunque claro, también es normal, porque como eres tan bajito... No fui, hice huelga de párpados caídos, dormí hasta las 2, comí, me eché la siesta, merendé, me eché la siesta del burro, cené y a las 10 en la cama estaba ya cansado. ¿Eso le llamas compromiso social? Bueno, lo llamo vivir bien, de hecho dentro de dos minutos voy a hacer lo mismo. Hasta el lunes, chao. Ah, he quedado short. Ah, ha. ¡Gracias!